Hola y bienvenidos fans de Lepinja Games, soy el Lepinja y estamos aquí en Immortal Fenyx Rising, continuando donde lo dejamos. Y hoy hablo un poco más bajitos porque es tarde, se ha hecho de noche, entonces pretendo no gritar mucho, pero puedo jugar, así que vamos a aprovechar para continuar un poco donde lo dejamos. En el anterior episodio liberaremos a Ares, bueno, conseguimos su esencia pero nos la robaron, entonces hay que volver a verle, que es un pollo por cierto. Está empollado, que mira que yo lo dije, que sería un animal seguro, así que me sigue haciendo feliz haber acertado, mira hay una embrosía ahí y un cofre ahí. Vamos a coger ambos, sigo pillando cositas pero vamos, casi nada en realidad y no me motiva mucho continuar más allá de la historia principal, porque además he buscado y el DLC de esto vale como una pastizal en InstaGaming, o sea, no, en InstaGaming no están, los DLCs que no son... Esto estará cerrado, o sea, solo está el último DLC, faltan los otros, no está en InstaGaming, entonces no lo voy a comprar a precio completo, porque no me apetece, así que nada, yo creo que terminaremos aquí y no... y no habrá más tu tía, jugaremos a otras cosas. Vale, nada... Tampoco mucho por ahí. Pero sí, ahí es verdad. Ya cuando vayamos. Necesitamos a donde los dioses ahí. Bueno, a ver a ver. Uff, bueno, me han matado. Está triste. ¿Cómo? Ah, están jugando a algo. Aún no ha salido a Heracles, por cierto. ¿Qué le cuento a Afrodita? Dile que me dirijo a tirarme bajo las ruedas de un carro. Sí, es que no sirve ni para hacer caldo. Vale, como quieras. Espera. Quizás sea una idea absurda, pero sé quiénes podrían... El oso está encarcelado. Eso sería genial. No te emociones. Llevamos tiempo sin hablarnos. Es una historia muy larga, pero... Tengo un equipo de seguimiento amazonio que recibí como una ofrenda. Está en mi fortaleza. En esa de la que me expulsó Tifon. No sé por qué me esfuerzo. Como dice mi padre, soy un cabeza de chorrito. A menos que... Perdón. ¿Qué coño son los salpings? Un instrumento. Tío de la pinta. ¿Cómo es la melodía? Tifon no es un narcisista cualquiera. Obligó a Pan a que le dedicara una canción. Pan el fauna. Me abrió la puerta para que solo se abriera con ella. Esa melodía está en una cámara. No puedo darte más pistas para encontrarla. Cuando lo tengas todo... Y si sales con vida... Toca a la puerta de la fortaleza para abrirla. Eh, yo no tengo marcha triunfal. Sí, son los eructos que suelta la gente cuando bebe mucho vino. Pues acaba de encuentro después de darse mi fortaleza. Ah. Vaya. Ha pillado. Mola porque ni siquiera hay recompensa para esto. Eh, no, pero sí. Líder de los justos. Caiga tu rayo sobre mi vida. Así como el vigor de la guerra. Fuerte de brazos y de boca. No imaginas cómo era castigarlo de crío. Ah. Ahora ese de la de los primeros hijos de Zeus, ¿no? No lo sé. Ojalá ser un experto en mitología. Estaría bien. Sobre todo porque... A mí algo que me frustraba, entre comillas, frustraba de la mitología, es que... Eh... Uh, una cebra. Vamos a pillar la de montura, ¿verdad? Claramente esto es una montura. Musa. Las monturas siguen siendo la cosa más inútil que ha parido este juego de los primas. Es que no saltan casi. Ah, será una carrera o algo así. Otro día más. Si lo hubiese podía hacer el furtivo, sí, pero... Hostia, se ha dado de caras, tú. No se ha hecho daño. Hostia. Uy. Jorín. a tu casa ah, vale cero problema con hacerse daño porque esta cámara se diseñó para que pudiera ser la segunda a la que ibas entonces, aunque los enemigos escalen las pruebas, no ah, encima he comido una botella de estas quería hacer escudo, pero me he equivocado hostia, me he quedado ya sin si me quedo sin pociones es 100% porque lo doy sin querer que da igual que las de defensa no las uso nunca, sabes eso las uso sin querer y si son música las inscripciones fragmentos de la marcha triunfal de Tifón parte de la marcha triunfal de Tifón no 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 ¡Ale! Vale ¡Uf! ¡Me caí! Hubiese estado bonito empujarle sin caerse ¡Oh! Hostia, va a estar muy apurado, ¿eh? Bueno, no creas Allí no había nada, ¿no? Es decir, no, no hubiese tenido valorirse por ahí Hubiese tenido que matarme Pero aquí, ah, vale, hay otra Extrañamente pegadiza La marcha triunfal de Tifón está completa Debería haber contratado a Apolo Además, cobra menos que pan No hay más, ¿no? No No la he oído, ¿eh? En realidad No ha sonado casi ¿Y qué era que podías ir por cualquiera de los lados? Siren iguales Es que, para lo caro que va a subir la energía No me interesa Eh, vale ¿Qué es lo más cercano que hay aquí? Es que como no hago cámaras Las tengo inexploradas No puedo Vamos a ver aquí desde Desde la estatua Que haya posibilidad De que los tengas A todos los dientes En modo animal A la vez Si no Bueno, en modo Debilitado Porque tú puedes seguir una questline Y abandonarla Y irte a otro lado Nada te lo impide Ah, vale Que está en la quijada De un animal de estos Coño, pues podría haber ido ahí De hecho Pues está más cerca Si voy ahí Ahí Que no se veía Ah, coño Está aquí esto Joder Bueno, es mal que hice esto, ¿eh? Joder El último sitio En el que se me ocurriría mirar A ver Ya tengo el Salpings de Ares Y la marcha triunfal de Tifor Toca abrir esa fortaleza Ah, claro Pero no voy a Qué tontería No voy a poder cogerlo Paso Están muy nerviosos Eso es una super quimera No, verdad No Simplemente es un enemigo Es un grifo Y ya está Me alucina Me alucina lo de la evaluación Del enemigo Es decir, como En vez de Por tipos De enemigos Aquí os va a aparecer algo Adelante o qué Son desobedioso de mí Están ¡Vamos! No Si Ven Tod 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 Perfecto, y los dos han muerto Me ha hecho gracia lo de Hay seis profecías sobre mí ¿Dónde hay que tocar esta movida? Ah, vale, quédaselo a Ares Procura controlarte, oso Todavía no estás listo Vete a casa ¿Ares? Es que... ¿Quieres que me atrapen? Estamos muy expuestos Pero estamos en tu fortaleza Pero ya no soy el amo del corral, ¿no lo ves? Volverás a ser el rey del castillo en cuanto recuperes tu esencia Seguro que los demás dioses dan saltos de alegría si lo hago ¡Cocla! Afrodita está casada con el ignorante de Hefesto Alguien que ni es capaz de sumar dos y dos Y Zeus me odia No es cierto Es solo que prefiero la madurez, el liderazgo y la belicosidad de Atenea Y la música de Apolo Ay, dioses, soy como mi padre Ares, mírate Tú no eres así A ti no te importa lo que piensa la gente Tú actúas Arrasas ciudades enteras cuando no consigues salirte con la tuya Tú proteges a tu pueblo y a tu familia A expensas de quien sea Eres detestable Toma Y siempre has sido uno de mis preferidos Tienes un gusto dudoso Vamos a abrir esta puerta ¿Vienes conmigo? Ahí dentro Ni lo sueñes Si mi antiguo Job hizo algo bien Fue asegurar esa fortaleza Está llena de trampas mortales Bueno Un par de pinchos ahora has puesto Encontraré el equipo de seguimiento y volveré Cuídate Aplícate los consejos Porque estará todo lleno de sirvientes de defón Recibe otra de mis bendiciones, Fenix Por si a pesar de todo te vuelves a sobreponer Buena suerte Tienes todo mi apoyo Como sea una movida de los combos ¿Qué hijo de puta? Bueno, eso está bien Es que le digo combo y ya me he puesto nervioso ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde es la misión? Ah Para tocar la corneta esta Eso se puede escalar Quiero decir No es tan súper increíble Porque puedes escalarlo Esa es la zona de defón Anda Lo va a tocar la estatua Que vienen Esos de ahí delante Les voy a tener que quedar candela Me encantan las estructuras gigantescas Que se construyeron para romperse Como en el Blasphemous Que las campanas de Jondo las destruyes Voy a ir de frente Como un héroe No sé Esos de incursos Esos de incursos Vamos a subir abusivo que mierda porque hay agua aquí ah vale el foso esto tiene cero sentido quiero decidir seguro que no estás tratando de justificar todo lo que le robaste que va eso me lo he cobrado por tener que criar al chaval igual los coros estos de piedra son de verdad o lo fueron en algún momento son gentecita porque el cambio de orden quiero decir porque en este caso te haces primero la sala y luego no sé no hay como un motivo aparente decidieron este sí por especialito Ares ah vale ahí era esforo a pensar que había que subir a ver ah ¿Qué es eso? Uy 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 Se que va a pagar orden Esto Que mal porque le he dado Entonces le puedo dar a esto sin matarme No es que no puedo Tiene que haber algo Aquí Vale 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 aquí ya Creo que era esta Y luego esta Y de allí va allí Y estaba aquí Vale No me jodas Claro La misión no te dice donde es O sea te dice donde empieza la misión Pero no donde está el interruptor Que liadísima Que liadísima Estar el segundo igual Vamos a pensar Que batalla Que batalla Ni que batalla Que batalla Una batalla Una batalla Ahora Me da igual Me da igual ¿Eso es el ladrón O es el ladrón O es el acles Pero bueno No me da igual No me da igual No me da igual No me da igual Eh Mierda ¿Le he dado del todo? Si ¿Y esto qué ha hecho? No hemos activado nada, ¿no? ¿Y eso que ya estaba? No entiendo nada de esta mazmorra Esto es como muy raro O sea, no es que sea muy raro Es como que me faltan cosas por activar Como que estoy yendo a medias, ¿sabes? Amigo Bueno, por suerte yo solo necesito activar uno, ¿sabes? No jodas ¿Qué hay aquí? Otra igual No era mi intención ser tan crítico con Ares Era para que nos divirtiéramos todos Me parece que vuestro concepto de diversión difiere un poquito Era obvio, se lo decía sonriendo ¿Te devolvía la sonrisa? ¿Qué más da? Menudo padre estás hecho ¿A que sí? Por eso me resulta tan confuso De verdad que me cuesta saber si el juego pretende que yo use otras cajas Y no el poder de Osfor Bueno, no he visto ninguna más Vale, estamos aquí arriba Y ahora esto está encendido Que antes no lo estaba No te dejes ser tan listo Ah, respira los caballitos Vamos A ver si acabamos al menos hoy a Ares Y al siguiente ya vamos a... Y todo esto por las amazonas, eh Para que las amazonas no digan dónde está el ladrón Me dirás tú Otra cosa que es también completamente inútil En este... En este juego, el sigilo Está bien, se nota que es como un residuo también Porque no, no vale de nada Tampoco es un sigilo real, ¿sabes? ¿Será Acles? ¿Será Hércules? Hola, hermanita Me rindo ¿Le hicieron? Pero no Yo te vi petrificado Hostia Madre mía, pero es descomunal ese hombre, eh ¿Estás vivo? ¿Te he hecho daño? ¡Ja! ¡Qué va! No me rendiré tan fácilmente Y menos por ti ¿Qué ha pasado? Que la tripulación fue petrificada Inhalé los vaporcillos del oráculo, pero nada más Aunque no es un oráculo de verdad ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te dijo alguna cosa sobre mí? No, solo que la cosa está fatal Y por lo que entendí de la profecía Que solo un verdadero héroe saldría victorioso Perdón Así que Entonces Estoy aquí para salvarnos a todos ¡Qué liante! Será por eso que no me petrifiqué No lo sé La profecía decía que el verdadero héroe tendría defectos Pero yo nunca te he visto cometer errores Pero si hablaba del primer vástago de Tetis Ese soy yo Y lo de criatura que entiende Eres tú, cerebrito Tengo que convencerte de que soy el héroe ¿No lo ves? Qué liante, ¿no? Aparece aquí a mitad Claro que no Las profecías no aciertan en todo o siempre Pero a este mente no puede ser Tienes la ayuda del heraldo al lado Claro Estas bellezas se las quité a un grifo A desvelleve es la edición limitada Hermes no es capaz ni de conservar su calzado Anda ¿Pensabas que la profecía hablaba de ti? No No, para nada Entonces no le des más vueltas Además, todo que quieras enfrentarte al monstruo rojo gigante Tifón Es una locura ¿Sabes que aquí hay dioses de verdad? Sí, he liberado a tres Es más, estoy haciéndole un favor a Ares Díselo He salvado a tres dioses ¿Cuánto le has salvado tú? ¿Cómo es? A ver qué tengo aquí Así que tú eres el ladrón Prefiero pensar que tengo recursos Nunca sabes qué vas a necesitar en una isla como esta Ahí está la esencia de Ares Sí Toma Escucha No hace falta que sigas llevando esta carga Es malo, cien por cien O sea, nadie ha dudado en ningún momento de este tío Es malísimo Es paje Me entrené bastante en secreto Pero no llegué a decírtelo Los dioses tienen que darme las gracias Porque estoy recuperando sus esencias para que se enfrenten a Tifón Te creo Mira, tú sigue buscando esas esencias Además, cuando todos los dioses se hayan metamorfoseado Voy a necesitar algo de ti Luego, te dejaré que subas a la montaña nevada y me ayudes a vencer a Tifón Ah, muy bien Es un buen plan Así me gusta Dos espadas son mejor que una Bueno, una y media, a lo mejor Pero bueno Una reunión familiar Y con esencia de Ares en el menú Oh, y tarta no hay Si no os importa Ya me sirvo yo Deja que me ocupe yo Vale, adiós No, márchate de aquí Perdón Ahora me toca a mí Déjale ¿Qué? Pero Vete Yo puedo con esto Vamos, déjame esta vez a mí Que haga lo que quiera Déjale Esta vez, dices Pues si no ha hecho nada El melón este ¿Por qué? Que le ven por culo Que me haces muy miedo, Pauro No, pierdas el tiempo No, no, no Fernando con Ares No, no 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 Háduas Me has salvado A ver Fénix Ese tío no te hubiese quitado ni un segmento de daño Ni uno ¿Cómo me habrán puesto las alfombras? ¿Encontraste el rastreador? No hizo falta Encontré al ladrón No te lo vas a creer Era mi hermano No estaba petrificado De modo que el mortal imperfecto con el que hablabas era él ¿Quiere que os enfrentéis solos a Tifón? Eso sería un suicidio Si conociera su historial Él es capaz de todo Has conseguido algo que me parecía imposible ¿Sí? Me sentía totalmente desamparado Sabía que tenías todo en tu contra Y me aprestaba a presenciar tu fracaso Entonces miré a mi estatua Y pensé en lo que dijiste Pensé Fénix no sabe si vencerá Pero no deja de intentarlo Eso es el valor Y así De pronto Si no tuviera plumas Chasquearía los dedos Descubrí que estoy harto de ser un pájaro de mal agüero No imaginas los destrozos que han causado estas manos Y toda la carne trémula que han acariciado Me hago una idea Ya no causan destrozos Ya no causan nada Y no puedo seguir viviendo así Se acabó el cacareo Me he cansado de ser un pollo Sí A eso lo llamo espíritu de lucha Te alegrará saber que recuperé esto Ole Puedo sentir un picoteo Quiero decir Un hormiguero de poder Acepta mi bendición a cambio Te lo mereces Gracias Ares Me voy a marchar ya Nos veremos en el salón de los dioses Me parece que va a ser más seguro que me transforme allí De gallina a gallardo De pluma a plomo De espolón a espadón De huevos a... Ten cuidado No quieras que Afrodita se vuelva vegetariana Te veré allí Ares regresó triunfante al salón de los dioses Y Fénix no dejó de pensar en todo lo que había aprendido del dios de la guerra Un montón de pistes malos sobre aves Uh Alas de monstruosidad No es desconocer la desesperación Sino triunfar sobre ella Te puedes callar Ares lo suele elegir bien Están guapas Tienen ojitos Me voy a car Ole Cebra Ole Mierda Puedo subir cosas ¿Puedo hacer esto en cualquier momento? Ah, no, vale O sea, esto es un total de cero veces De primeras Pero siempre termina luchando en el bando correcto Es que no hace ni falta Vale Acabemos con esto Supongo que ahora me dirán algo de... ¿Tu hermano? ¿Tu hermano? De nuevo recordemos que está casada con Efesto Y Efesto está delante Pero dentro de nada estarás mejor Me parece bien Oye Me cuesta mucho dar las gracias Pero has puesto orden en el gallinero cuando más lo necesitaba ¿Ha valido la pena cada... ¡Papá! Bien Ahora sácame de este traje de gallina Solo ganaré esta guerra Con un aliado poderoso Sus bendiciones son las peores Dios, es feísimo Es horrible Ponte un casco, por favor Dios, es horrible Qué feo me parece el diseño Esto es otra cosa Llevadme al campo de batalla Pasadme un arma Necesito golpear algo Pues claro Muy pronto pasaremos a ello La fuerza está volviendo a mí ¿Ya has pensado que decirle a Afrodita para reconquistarla? Había olvidado lo fuerte que estaba Dejaré que estos pectorales hablen por mí Me alegra verte tan recuperado Y todo gracias a ti, Fénix Pero aún no hemos terminado Tengo tareas preparadas para cuando vuelvas Hoy no hemos matado a Hércules Perdón 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 Se me sale una teta a la señora esta Se le cae La toa La toa ¿Lo dices en serio? ¿Qué crees que pensará Zeus del desastre que has armado, Ares? ¿Cómo dices? Le tienes manía a Ares porque él al menos se quita el casco de vez en cuando Eso explicaría el daño cerebral Eso Sucumbe a tu lado oscuro, Atenea Seguro que te escriben un poema Das bastante repelú, Sefesto Solo yo le hablo así a mi marido Arpía deslenguada Ahora vas a empezar a defender al herrero ¡Basta! ¡Hostia! Estoy aquí, Olímpicos Y tengo un plan Le faltaba Le guieron ¿Creías que me habías vuelto a perder? Ojalá Perdona a este humilde mortal por entrometerse, Efesto Pero tengo entendido que has forjado unas cadenas capaces de sujetar a Tifón Y están en el monte de Zeus, ¿no? Sí, así es Pero Tifón podría ir allí y robarla sin alertar a Tifón Esas cadenas no van a resistir Se acabará soltando Solo necesito una gota de sangre de cada uno de vosotros Para combinarlas con el néctar del Olimpo y bañar las cadenas Problema resuelto Como mierda sabes, ¿eh? Este tío es malísimo Este tío es malísimo Este tío es lo peor que hay, ¿eh? Ni se queda lo he notado Es un profesional No sé cómo agradeceroslo Volveré cuando cumpla la misión ¿Y yo qué? Pensaba que iba a subir contigo a la montaña Las cosas se han puesto bastante feas ¿Sabes lo mal que me sentiría si te sucediera algo malo? No me pasa nada Dijiste que iríamos juntos No discutamos, hermanita Quédate aquí Y prepara las armas por si fracaso Aunque no fracasaré ¿Ese era tu hermano? Sí Qué sonrisa tan carismática Qué resuelto se le ve Y como sabía dónde estaban mis cadenas Ya lo sé, ya lo sé No lo soporto Él es lo peor ¿Ah, sí? ¿Cómo podías vivir con alguien así? Es un incordio Menudo engreído Si quisiera que me sermoneasen Visitaría a nuestro padre No permitirás que te ningunee de esta forma, ¿verdad? Sí Él hará que se cumpla la profecía No os preocupéis ¿Dónde está la ambición que vi en mi fortaleza? Si ansías la gloria Hazte con ella Eso, comete fratricidio ¿Sigues sin creer que la profecía hablaba de ti? ¿Qué fue de esa fénix tozuda que me obligó a escuchar? ¿Acaso no tienes orgullo? Lo primero, ¿eres tú? Déjate de remilgos Evitar el conflicto no es bueno El dolor te hace fuerte Tengo la certeza de que la profecía hablaba de ti Has materializado la mayor parte ¿Qué es lo que deseas tú? Ser una heroína Pues ya sabes lo que tienes que hacer Llegar a la cima del monte antes que Liguiron ¡Eso es! Y te vamos a ayudar Voy a darte una ventaja Desataré una tormenta que hará saltar por los aires el hielo que obstruye la subida ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Desde que Zeus me prestó una tormenta para barrer la flota griega tras la guerra de Troya ¿Es lo que tienes, ser la favorita? Yo solo obtuve de él promesas vacías Al menos no te arrojó desde una montaña ¿Crees que eso es malo? A mí me obligó a casarme contigo No querríais ser sus favoritos, creedme Zeus solo intenta compensarme de alguna forma por haber asesinado a mi madre Todos... Todos tienen razón Soy un padre nefasto ¡Por fin! ¡Ya tenemos ganador! Si necesitas algo, aquí me tienes Quijadas de berra blancas ¡Uh! ¡Qué bien! ¿Qué tenía yo? Si te daño por cada fase del combo Vale Ok, esto seguro que no lo tengo Son ocho Aquí no creo que haya nada interesante ¡Hostia! Me voy a subir el daño Tengo alguna cosa aquí No ¡Va! ¡Va! Vale, Ares tiene algo, ¿no? Todos fueron creados con mucho músculo y poco seso, y quiero que se enteren de la poca vista que tuvieron Los encontraré en tu nombre Tengo otra tarea para ti, una tarea de vital import Mira, encontré esta en los escollos rocosos Ah, la encontré Sí, dámela, con cuidado Conozco esta vasija por las historias Es donde te encerraron Oto y Efialtes, ¿verdad? Dos gigantes, ¿no? Eso están destipando la historia Sea como sea, esta no tiene nada que ver Dentro de esta escondí algo muy importante Algo que solo alguien de tu tamaño puede recuperar Allá vas ¿Pero qué escondiste? Escucha, cara dura, esto es una emergencia ¿Recuerdas que te dije que mis hijas, las amazonas, no me hablaban? Resulta que hace tiempo le cogí prestado el ceñidor a Afrodita para probármelo, ya sabes, lo normal Lo que no sabía es que iba a terminar encerrado en la vasija Y perdí el ceñidor No podría volver a entrar para buscarlo ¡Nunca más! ¿Qué tiene que ver esto con las amazonas? Había regalado otro ceñidor a Hipólita, su reina Así que se lo cogí prestado, ya sabes, para usarlo de distracción Y que Afrodita no se diese cuenta de que el suyo había desaparecido La tienes a un metro Ah, me he metido dentro de la vasija Uy, ¿listo? Ay, es una movida Ha funcionado, estoy... dentro ¿Hola? ¿Ares? Te oigo y te veo, pequeña guerrera Te ayudaré desde aquí ¿Qué aspecto tiene el ceñidor? Solo te tengo el privilegio de contemplarlo Sé que no tienes más remedio Pero después fingiremos que no lo has visto No, 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 no Madre mía, los combos, chaval Antes que podías haber entrado tú en la vasija Yo te ayudaba desde afuera No Yo te ajato ¡Kara! Mira Así que horrible Ala Yo te amo Que Y Y Ella Hoy No Dos Constro Oh, my God. Vale, y habrá uno más, ¿no? Ah, bueno. Uy. Jorín, qué difícil es de pillar, tú. ¿Qué coño es un ceñidor? Tu voz tiene eco, Afrodita está a un metro. Esto está a 10 metros. Chistes de sexo. En fin. Te juro que no sé cómo se consigue el electro. Me lo llevas diciendo todo el... O sea, esto es de... El electro este es de esto, pero... Pero nada de esto me ha dado electro en ningún momento. En fin. Quedan cosas entonces, ¿no? La llave olímpica. Esto es lo de era. Bueno, ahí iremos. Ah, vale, hay que ir aquí. Vale. Pues nada. Venga, próximamente más. ¡Hala! Ah, mira, esto. Ah, vale, esto es lo de Ares. Los espartanos, recupera armadura. Vale, pues nada. Esto... Próximamente haremos esto y luego ya iremos a por... A por Tifón. Venga. Antes que el Ligrón. Nos vemos otra vez en la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.